Primero, que antes la gran mayoría eran casas bajas, no existían tantos departamentos. Ahora, primero vos llegas a tu casa, si tenés un coche, vas a perder quizá a esta hora, a las 4 o 5 de la tarde, 40 minutos para estacionar, Dante. Antes tomabas el preso San Fernando, un rato abierto, un rato caminando antes. Ahora todo cambió, ahora es así. Vos en un departamento de al lado, y si el departamento de al lado dijo que había que aumentar al portero o esto, ese es un enemigo público tuyo y no habla más. Antes Fulgor de Villacrés, de aquí a Juan B. Justo, hasta Corrientes, hasta Cani, Escalabria y Ortiz, hasta Córdoba. Era un cuadrado donde yo puedo memorizar y decir cada uno donde vivía en aquel entonces. Y yo otro puedo decir otro club de barrio. Pero ahora es distinto. Pero es distinto porque la gente no viene a quedarse dos o tres horas. Si viene un chico al fútbol, algunos los esperan acá y otros se van y dicen una hora hay que venir o pasan con el coche. Primero lo hice toda mi vida porque el jardín de infantes fue el club. Cuando yo tenía cuatro años, muere mi madre y mi padre me traía el club. Yo estaba de cinco y media a ocho. A las ocho no te permitían. Y eran esas tres o cuatro horas donde yo venía a jugar al básquetbol, jugaba al ping-pong. Y eran sesenta, setenta chicos. No había posibilidad. No había un jardín de infantes que me mandaron. No, era el club. Es como dijo alguna vez Alberto Bacareza. Villacrespo, barrio herrero, el de las casitas mal hechas. ¿Dónde están que no los veo? Aquellos viejos matones, caferas. Villacrespo hoy, en el 2017, es algo distinto. Distinto a todo. Vos ibas al cine Villacrespo y si no tenías saco no entrabas al cine. Era algo... Y la gente quizás no tenía un saco. Eran cosas de un Buenos Aires distinto. Hoy es todo distinto. Vos vas a un supermercado y está un chino. Y con el mayor respeto. Y es todo rápido. Acá en la esquina del club estaba el almacén del Turco Alberto. La gente compraba con libreta. Y algunos veían que los números estaban transformados. Él al tres lo hacía un ocho. Eran las cosas de antes. Bien. 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 Gracias por ver el video.